Mi amor, eres tú mi vida entera, te has convertido en algo tan importante y imprescindible para mí, para mi vida y para siempre. Te has convertido en mi vida entera, te amo, sí, te amo, contigo pierdo la nación del tiempo por lo mucho que te amo, porque eres mi vida entera. Mira, eres todo para mí, el mejor día de mi vida fue aquel día donde tú y yo nos encontramos en el camino de la vida. Aquel día que juré amor eterno, ese día que amé más y más la verdadera felicidad. Desde ese momento que entraste a mi vida. Eres lo único en lo que pienso. Cada segundo de mi vida, ya que eres tú la razón por la cual. Yo tengo ganas de vivir, eres el amor de mi vida y de mi mundo entero. Eres tú, sí, eres tú mi vida entera. Y lo que más me dolería perder, eres tú. No quiero perderte, quiero que sepas que te amo más que a nadie en este mundo. Tú eres parte de mi vida, sí, no eres mi vida completa, eres parte de mi vida. Te amo, no eres la luna, ni el sol, eres mi mundo. Y te llevo en lo más profundo de mi corazón. Tu amor es el latido más grande. De toda mi vida completa, no vistes mi vida. Me tienes loco pensando de día y de noche. Cada momento amándonos más y más. Eres mi vida completa, te amo, amor, te amo. Con toda mi alma, te regalo mi corazón para que te quedes en él. Eres mi vida, espero me entiendas.